Hola, muy buenos días a todos. Quiero invitarlos a participar del evento Redúcate organizado por ASIS los días 11 al 15 de octubre. En esta oportunidad voy a participar con la conferencia ¿Por qué la importancia de las herramientas colaborativas? Yo soy Mike de Mireia Salazar, soy ingeniera de sistemas y quiero que participes porque hoy en día y más con todo ese cuento de pandemia, las clases virtuales, las clases online se han convertido en un reto para todos los docentes. Mantener la atención de los estudiantes, captar esa energía de ellos a través de una pantalla es un objetivo que muy bien en clase presencial lo tenemos de una manera más manejable, mientras que en la clase virtual es un poco más difícil. Por lo tanto, hay tantas herramientas que nos sirven a nosotros para organizar nuestro trabajo, para poder hacer una interacción bonita de la clase, para que los estudiantes desde que inician hasta que finalizan lleven esa atención prestada hacia lo que el docente les quiere enseñar. Es como que una etapa más, digamos, para poder entre todos formar un buen estrategia, un buen modelo de aprendizaje. Por lo tanto, las herramientas colaborativas se han convertido como en ese objetivo del docente hoy en día. Tratar de hacer de la clase una interacción participativa entre docentes, entre estudiantes, no solo de intercambio de conocimientos, sino también para un compartir. Te espero, no faltes. Gracias.